de cuando en todos los medios y en la televisión salía de que teníamos un tesoro en las aguas profundas, nada más que había que modificar la ley, porque estábamos desperdiciando, estábamos dejando de ganar tesoro en aguas profundas. Para empezar, si hay petróleo en aguas profundas, es lo más caro de extraer, no es rentable. ¿Para qué vamos a sacar petróleo de agua profunda si tenemos petróleo en tierra y en aguas someras? Es que nos cuesta mucho menos extraerlo. Un barril en aguas profundas puede costarnos extraerlo hasta 15 dólares. Y estamos extrayendo petróleo porque cambió la política en tierra o en aguas someras a 5 dólares del barril. Pero todo era para beneficio de las empresas. Y también nos dijeron, va a llegar la dolariza. No llegó nada, se dieron 110 contratos, se entregaron territorios completos en tierra y en mar a las grandes empresas. ¿Qué hicieron las empresas? No invirtieron. Se dedicaron a especular con esas concesiones, a vender con influencias. Obtuvieron las concesiones, porque tenían agarraderas, hasta familiares del expresidente Salinas. Tenían bloques que vendieron a fondos de inversiones. O otras empresas que están vendiendo sin haber invertido nada.